¡Hola! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Este es un champiñón! Hola. Tu hermano ha caído en el Reino de las Sombras. Allí están bajo el dominio de Bowser. El humano del bigote ha llegado al Reino Champiñón. ¿Lo conoces? ¿Te crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial de su nombre? Porque para nada...